Te presento el nuevo HTC 10, este es un diseño totalmente de metal con unos bordes biselados, lo que lo hacen el equipo más esbelto, trae lo que es 12 megapíxeles con tecnología ultra pixel clase 2, doble flash y un enfoque láser, ya traemos lo que es el desbloqueo de huella en 0.2 segundos, desbloqueo de huella más rápido en el mercado, traes una pantalla 2K, lo que te permite tener 20.4 millones de colores en pantalla, lo que significa que es una de las pantallas de mayor alta resolución aquí en México, traemos el procesador más poderoso, traemos el procesador Snapdragon 820, 4 núcleos a 2.2 GHz, es uno de los procesadores más poderosos, este equipo ya accesas a tu cámara con dos toques en la pantalla, para que trae un enfoque láser, puedes moverlo y el enfoque láser solito enfoca a la persona sin necesidad de yo estar tocando la pantalla, puedo estar moviendo y este es mi enfoque láser. Nosotros tenemos la tecnología ultra pixel, lo que le llamamos ultra selfie en la cámara frontal, lo que te permite tener un estabilizador de imagen óptico, es el único equipo en México que tiene estabilizador de imagen óptico en la cámara frontal y en la cámara trasera. Nosotros tenemos lo que es un audio BoomSom con definición Hi-Fi 2.0, lo que te permite tener el audio más potente del momento, con un amplificador dedicado en cada bocina. Tenemos lo que es el puerto USB tipo C, es el primer equipo que lo trae, esto te permite tener una carga mayor, Quick Charge 3.0, lo que te permite cargar el equipo en 70% en 30 minutos y es autorreversible y también te permite una transferencia mayor, 10 GB por segundo. Este es prácticamente el nuevo HTC 10 que ya está aquí en México.